Las familias de cuatro de los seis policías asesinados este miércoles en el municipio de Calera, en Zacatecas, aceptaron un homenaje público de cuerpo presente realizado este jueves en la explanada de la presidencia municipal. Los deudos se mostraron orgullosos de sus policías. Les gustaba mucho su profesión, se sentían orgullosos de pertenecer a la corporación policiaca y de proteger a todo lo que es la comunidad y desgraciadamente vienen pagando con la vida. Las corporaciones de rescate y seguridad pública del municipio pararon actividades para despedir a sus compañeros de servicio. Protección civil y bomberos Calera siempre ha ido de la mano con seguridad pública, somos corporaciones hermanas, sí es una tragedia para nosotros también, para la ciudadanía, de lo que pasó. Al homenaje no asistió ninguna autoridad estatal. El obispo de Zacatecas ofició la misa de cuerpo presente de su amigo, el director de seguridad pública asesinado. Situaciones que nunca nos imaginamos que pudieran dar, se están dando. Y esto muestra que algo no está bien, que hay cosas que no estamos haciendo bien o cosas que estamos dejando de hacer. Al concluir el homenaje, el presidente municipal adelantó que ofrecerá al hermano del director de seguridad pública asesinado dar continuidad al trabajo realizado. Por ahora la vigilancia del municipio estará bajo el mando de la Guardia Nacional. El señor Juan González Valdés, hermano de Rafa, fungía como subdirector. Entonces yo creo que si él tiene a bien cargar sobre sus hombros esa responsabilidad, yo estoy en la mejor disposición de convencer a mi cabildo para que se le dé el nombramiento. Tiene que ser una terna, como una dirección cualquiera y habremos de hacerlo, pero coordinados ahorita por lo pronto tanto con Policía Metropolitana, la propia Guardia Nacional y por supuesto el Ejército. Sin embargo, la noticia de que la Guardia Nacional encabezará la seguridad municipal no fue bien recibida entre la población calerense. Los familiares de las víctimas asesinadas aseguran que las corporaciones federales no han velado por la tranquilidad en la región. Se siente uno devastado, son familiares que están en cumplimiento de su deber para que manden a mucha Guardia Nacional que nos traen y no asistan en los eventos. ¿Los dejan solos entonces? Sí, y a ellos llegan ya cuando todo está, bueno, ya cuando ocurrió el hecho. Tras el asesinato de seis de sus policías, los habitantes de Calera piden al gobierno estatal y federal mayor seguridad para el municipio. Que haya mucha vigilancia porque no hay. Si hay mucho temor porque la inseguridad está a la orden del día. ¿Qué es a lo que se le teme más? Pues a la inseguridad que hay, más que nada. Que ahorita no se sabe cuándo puedan, sale uno de la casa, pero no sabemos si vayamos a regresar por lo mismo, tanta inseguridad que hay. De los tres policías heridos, uno ya fue dado de alta. Los dos restantes se recuperan de las heridas causadas por las balas. B15 Noticias, Omar Hernández.